que me gusta ver a figuras importantes del deporte en las candidaturas importantes de los partidos porque es proponer a los ciudadanos la elección de personajes a los que hemos admirado que podrán hacerlo luego mejor o peor pero que me intriga conocer por qué han aceptado ser candidatos uno de los más sonados es el del seleccionador de baloncesto que nos hizo campeones del mundo en Japón, Pepo Hernández Pepo, muy buenas Buenas noches, qué tal, José Qué buen color tienes, estás moreno Sí, de estar en la calle, sí Oye, ¿y por qué te has hecho político? Bueno, yo creo que no me he hecho político Creo que estoy participando en la actividad política Siempre desde fuera parece que estamos en la política de alguna manera porque claro, como ciudadanos estamos en ella sin la implicación que estoy adquiriendo en este momento sin la participación o sin la posibilidad, ojalá sea así de que podamos realmente en nuestra actuación mejorar o transformar una sociedad o una ciudad ojalá podamos hacerlo, pero bueno, con esa línea Pero en algún momento, a ver, tú eras amigo de Pedro Sánchez de los tiempos del estudiante, ¿no? Sí, lo conocía desde que él era jugador y después hemos mantenido algunas veces algunos contactos Ya, pero habíais tenido trato lejano De vez en cuando, sí, de vez en cuando habíamos hablado ¿Y cómo se produce la llamada? Me sorprendió cuando él me pidió que le presentaran el círculo de Nueva Economía Eso es cierto que me llamó la atención Y bueno, disfruté de ello Disfruté de esa presentación También era algo extraño, ¿no? Que alguien alejado de la política o que no estaba en el círculo de la política que en esos actos se suele hacer así, ¿no? De esa forma, ¿no? Que te presente alguien de tu partido o te presente alguien cercano a la política, ¿no? Alguien que no ha saltado un rollo y tal Es una pizca de originalidad y que va a llamar la atención Le presenté muy agradablemente pues hablando de las cosas que hablamos, ¿no? De la gente del deporte, de la gente del Ramiro de la gente de los estudiantes, de la gente del baloncesto y que muchas veces somos como nos han educado, ¿no? Porque ¿cómo recuerdas tú a Pedro Sánchez? ¿Nos recordarás una nube? Sí, no le entrené directamente porque yo estaba entrenando a la gente del 71 en ese momento Pedro es del 72 Me tocaría seguramente al año siguiente pero bueno, tuve la fortuna de que me subieron al primer equipo entrené al primer equipo como entrenador ayudante de Miguel Ángel Martín en el año 88 y bueno, a partir de ahí pues ya no volví a entrenar a gente de cantera ya recibíamos solamente a los jóvenes directamente que íbamos metiendo con bastante frecuencia en el primer equipo Es que tú empezaste a entrenar muy joven porque tú empezaste a entrenar con 15 años Sí Pero tú querías ser periodista Tú hiciste, empezaste a estudiar ciencias de la información Así es Y haces prácticas en la cadena SEA Así es ¿Estaba yo? Yo creo que no No, todavía no En el 75-76 No, todavía no No sé si habías nacido Pero vamos No sé si habías nacido Y ya andaba Te lo aseguro Ya había corrido yo delante de los grises Pero o sea Y estaba Vicente Marco Vicente Marco Fue con el que trabajé más directamente Yo también Estaba Enrique Bozalo Enrique Bozalo Estaba Fernando Soria Estaba Portón Portón Estaba Pedro Pablo Parrado Roberto Gómez Le veía menos porque yo creo que estaba más con García Sí Yo con García la verdad es que intervino muy poco Una vez que fui a un partido de la selección en Zaragoza y hubo una intervención rápida que para mí fue apoteósica Y otra vez que me mandó a su coche a por el portafolio Sí Pero que siempre hacías baloncesto No, no, hacía solo baloncesto Ahí lo que hiciera falta Una vez fui al tenis Otra vez fui a Fíjate, dije en la radio Campo del Gas Campo del Gas Y bueno, pues lo que se terciaba En aquella época te tocaría cuando Soria dijo lo de los Reyes Magos que llegaban de No recuerdo aquello Pero bueno Estaba haciendo ahora 25 Ángel de la Vega Y bueno, fue Ángel de la Vega Estaba haciendo ahora 25 No, yo creo que era Antonio Jiménez Estaba haciendo ahora 25 Y Ángel de la Vega Había recibido a los Reyes Y le dieron paso a Banaja Y dijo, sí, sí Buenas noches Efectivamente, pues acaban de llegar los Reyes Magos De su viaje de Argentina Y tal La Casa Real dijo, joder, los Reyes Magos Que no son los Reyes Magos Hagan ustedes el favor Tened cuidado Son su majestad Y los Reyes de España Llega el gran premio de Fórmula 1 En el Jarama Que a los tiempos de Alan Young De Nelson Piquet Y de todos estos Y le mandan a Fernando Soria Y Roberto, que es muy majete Fernando, a ver si vas a decir tú también Lo de los Reyes Magos Ten cuidado Ten cuidado, Fernando Ten cuidado, Fernando Les da paso a Vicente Marco Y dice Fernando de Soria, buenas tardes Ha comenzado el gran premio No, no, no No ha comenzado todavía el gran premio Vicente Pero precisamente ahora mismo Ahora mismo vemos el helicóptero de los Reyes Magos Que llega Y empieza Roberto No, no, no Ay, perdón, perdón No son los Reyes Magos No son los Reyes Magos Ah, sí, sí Son los Reyes Magos Y le metieron una sanción Le metieron una sanción a los Reyes Magos Y por eso digo que esa ha sido tu época, ¿no? Yo fui al año siguiente Y me dijo Roberto No vayas a decir los Reyes Magos A mí me dieron paso Y yo no vi Reyes por ningún lado Has mencionado a Antonio Jiménez Y bueno Para mí que Antonio Jiménez Y Manolo Martín Fernández Yo dejaba el tabaco Que fumaba manos en aquel momento Y me robaran el tabaco A mí era un síntoma de orgullo Para mí también ¿Un deportista fumando? Sí, sí Un deportista que entrenaba Solo ya no jugaba Pero sí Y entonces, bueno Para mí era un síntoma Hombre, es que me ha quitado un pitillo Manolo Martín Fernández Que entraba todos los días Con el Ave María Purísima y tal Y el primer diario hablado Que hizo, vamos La primera noticia Es informativo que dio la cadena SER Estaba yo en ese momento Y para mí Con José Joaquín Iriart Que fue el primero que le dio Sin la conexión que había antes A Radio Nacional de España, ¿no? Con Carmelo Encinas Bueno, no sé si Carmelo Encinas sí Hacía el desayuno de trabajo Ya no me suena tanto Ya no me suena tanto Bueno Bueno, llegamos a onda cero Y aquí está Luis del Olmo Aquí empezó gente muy buena Aquí está la Julia Otero Y aquí tenemos ahora Carlitos Alsina por la mañana Que hace, yo creo que La mejor radio que se despacha Y tú te haces Te haces entrenador de baloncesto Muy joven Sí Arrancas desde los estudiantes Te llega a la... A los 15 años entrenaba Todavía juego un par de años más Pero sabía que, bueno Que no iba a triunfar Como soñaba, ¿no? Como jugador, ¿no? Pero me parecía Que era un sitio interesante Donde estar A los 15 años entrené Quizá un poco por casualidad Por supuesto no sabes Lo que haces Simplemente entrenas Entrenas a chicos de minibasket Y después vas cogiendo Equipos infantiles Sin saber mucho Cómo vas a ser Pero sí Sí me gustó Entrenar desde pronto Y cuando tuve esa vocación Como periodista O para hacer periodismo La verdad es que Regresaba siempre al Ramiro Y volvía al Ramiro Y acababa entrenando Y entonces Yo no sabía Si esa iba a ser Mi profesión o no Mi padre en aquel momento Me decía Búscate un trabajo Lógicamente Mi padre trabajaba En empresa de seguros Trabajaba en Andalucía Fénix Agrícola La equitativa Era apoderado ¿Cuántos hermanos oís? Dos ¿Y el otro qué hace? Murió hace unos cuantos años Sin nada No hay problema Y tú Te haces entrenador de baloncesto ¿Y para ti la política En ese momento ¿Qué era? ¿Era los primeros años De la democracia? Sí Precisamente yo creo que Era el susto del 23F Yo estaba haciendo la mili En ese momento Sí Estaba de guardia Pero bueno En el 75-76 Intenté y quise hacer periodismo Porque me parecía Que otro periodismo Pues posiblemente Se iba a hacer En ese momento En España Y estaba Aunque hice prácticas Relacionadas con el mundo Del deporte Pero yo quería ser Un periodista político Por así decirlo En aquel momento Sí Es lo que más me interesaba Esos sueños que tienes De joven Lógicamente Y que luego También son trascendentes Porque te van formando Poco a poco te van formando Una conciencia política Una conciencia Sobre cómo son las cosas Y sobre todo Lo que he mantenido siempre También un interés muy especial Y una curiosidad Por estas cosas Y en esos primeros años De la democracia Cuando aparecían figuras Como Tierno Galván En el PSP Que luego es Como Felipe Como Alfonso Guerra Como Sol Chaga Todo este tipo de gente Si quieres En la derecha Estaba Fraga En Alianza Popular La UCD Con Suárez Y con Calvo Ortega Que luego se deshace Todo aquello ¿Quién era el que más Te convencía a ti? Bueno, estaba muy cerca De las posiciones Del Partido Socialista En aquel momento Desde aquel momento también Siempre he pensado Sin pertenecer al partido Sin tener unas ideas Ahora no estás afiliado No estoy afiliado No estoy afiliado Siempre me he sentido muy cercano La verdad Del Partido Socialista Tampoco he sido De grandes ídolos políticos Porque es así Mi forma de ser No tengo casi Ni ídolos grandes Ídolos deportivos Sí gente muy valiosa Pero no soy muy Muy propenso ¿No? A idolatrar un poquito A las gentes O idolatrar ¿No? Te manifestabas En por ejemplo Las concentraciones Los deportistas Las grandes estrellas Normalmente son de derechas Son de Es curioso Es curioso Pero es así ¿Verdad? ¿Para qué vamos a engañarnos? Hombre mira Este Vita en Granero Que yo le quiero Y le admiro un montón Es de izquierdas Entonces de repente Ves un futbolista De la élite Que se manifiesta Como de izquierdas Evidentemente Jorge Valdana También ¿No? Pero Pero Granero concretamente Pero cuando En una concentración Oyes hablar algunos Que encima Que iban Con la simbología De fuerza nueva Con todo el derecho Del mundo Yo no tengo nada En contra De nadie Que todo el mundo Puede simbolizar Lo que quiera Yo no soy De los que tienen miedo Como ahora parece ser Que se ha cogido Un miedo a vos tremendo Que vienen Que vienen Que vengan Le votará quien quiera Yo no me da ni miedo Ni la extrema derecha Ni la extrema izquierda Evidentemente No están en mi arco Pero bueno Democráticamente Y constitucionalmente Tienen el mismo derecho Que cualquiera Cuando los oías ¿Qué decías? ¿Te pringabas? ¿Les llevabas la contraria? No Porque para mí No era un problema Ser de derechas O ser de izquierdas Sí creía que la conciencia política Había que tenerla Parece que cuando hablamos De conciencia política Estamos hablando De conciencia política De izquierdas Es conciencia política Para mí Lo más valioso que tenemos Es la democracia A partir de ahí Dentro de la democracia Hay un amplio abanico De posibilidades De ideologías De formas de verlo De formas de mantenerlo Pero para mí Lo más importante es eso Que nos convirtiéramos En un país moderno Que tuviéramos Una democracia fuerte Que no pensáramos Que ya Simplemente por el hecho Que en aquel momento Pensé que porque había llegado A la democracia Ya teníamos algo Hay que construirla Hay que alimentarla Hay que cuidarla Como los derechos Y las libertades Hay que seguir cuidándolos Porque si no puede venir Alguien que los ponga en duda En algún momento Como creo que también Estamos en un momento Complicado Donde alguien O algunos Están poniendo En duda Los valores Que se han conseguido Durante muchísimo tiempo Y ha costado muchísimo tiempo Conseguirlos ¿Tocas techo Digamos Cuando consigues El campeonato del mundo? Es tu Techo Profesionalmente No es cuando Bueno tocaste techo No sé dónde había llegado Bueno Es tu récord Tu récord de popularidad Digamos muy importante Por supuesto Claro Te conviertes un poco En el del bosque En el del bosque Del baloncesto En esos momentos Ojalá No creo que haya comparación Pero bueno Bueno Como diría el abuelo Nicasio De pico andabas bien Te manejas bien Sueltas la frase aquella Del baloncesto Llegas a la gente Y luego de repente Desapareces un poco Sí Sigues entrenando Pero vas desapareciendo Te dedicas ya a las conferencias Y te haces un baldano Bueno Sí Te haces un baldano De alguna forma Déjame que lo dibujas así Sí Me gustó hablar de baloncesto No tienes la habilidad Que tiene él En la rentabilidad económica Pero te haces un baldano Y te llega esta oferta ¿Cómo te llaman? ¿Quién te dice Pepu? ¿Te llama el propio Pedro Sánchez? Me llama Pedro Sánchez Personalmente Sí Pues para charlar un ratillo con él Y vas a la Moncloa Y me sorprendió Me sorprendió Que me hiciera esta propuesta ¿Vas a la Moncloa? ¿Habéis estado en la Moncloa alguna vez? Sí Varias veces Bueno Ya estando el de presidente No Ah bueno En otras ocasiones Claro En otras ocasiones No Pero ya Pero había sido No había ido un par de veces Con el estudiante Había ido con la selección Sí Pero eso es lo mismo Te enseñan ahí lo que te enseñan Bueno Pero es interesante Sí Ya ya Pero con Pedro Tú pasarías allí al comedor Comiste con él ¿Cómo lo tienen eso ahora? ¿Cómo lo tienen? ¿Ha hecho mucha hora? Prácticamente como antes No sé No vi ninguna diferencia Ninguna diferencia ¿Sabes a lo que vas? No ¿Alguien te dice algo? No No a lo que va No mucho más Simplemente pues A charlar un ratillo ¿Y cómo se ¿Cómo te envuelve para Que salgas de allí Diciendo Porque llegas a tu casa Y le dices a tu pareja Que tengo una oferta Dice No me digas que nos vamos a entrenar ahora Dice No, no, no No me voy a entrenar Soy el candidato a la alcaldía de Madrid Fue sorprendente Realmente fue sorprendente No fue sorprendente que charláramos Porque si eso yo creo que lo podíamos hacer Y lo podíamos hacer en cualquier momento En cualquier ocasión ¿No? Y Pero sí fue sorprendente que se me hiciera una propuesta Yo creo que con tanta, tanta responsabilidad Porque no es lo mismo Quizá Y lo estoy viendo ahora también Ir en una lista de un número determinado Y tal Para apoyar una candidatura Que está bien Que tener la responsabilidad de liderar un equipo muy importante Que es prácticamente un ejecutivo No es un legislativo Ahora se está Se van unas elecciones para un legislativo Donde la gente pues va al congreso Hace sus normas Hace sus leyes Cada uno con su especialidad Pero para mí La alcaldía es diferente Se vota más la cara Se vota más la persona Puede ser Puede ser Yo creo que mi alcalde sea este Sí Y en esa línea estamos Yo lo que creo es que sí puedo echar una mano En ese momento mi planteamiento era ese ¿Podría ayudar de verdad? ¿O es una cuestión simplemente para que uno más? En ese sentido para mí era importante saber si yo podía echar una mano Y a lo mejor pienso Pues puedo echar una mano en la apuesta en común Puedo echar una mano en la conducción Y liderar de alguna forma el equipo que se tiene que construir Porque no creo en el liderazgo único Creo en los liderazgos compartidos Y realmente si hay potencial y liderazgos compartidos Para atender a cada una de las áreas y facetas Que necesita de nosotros el Ayuntamiento de Madrid Pues ojalá lo podamos conseguir Y en eso estamos tratando de hacer el mejor equipo ¿Y alguna vez te lo planteaste? Cuando circulabas por Madrid Cuando cogías un taxi Cuando cogías un autobús Yo qué sé Cuando te ponían una multa Cuando disfrutabas y sufrías el Ayuntamiento Cuando pagabas los impuestos Porque tú eres de Madrid Soy de Madrid, sí ¿Dónde naciste? Nací en la calle Hortaleza 75 Pero al año y medio Yo estaba viviendo en Canellejas ya Ah, sí O sea, eres gato, gato Sí, sí ¿Y alguna vez te lo planteaste? ¿Alguna vez dijiste Me gustaría ser alcalde de esta ciudad? No, no De niño, de esas veces que tenemos así algunas charladuras, ¿no? No, porque quizá no sabemos exactamente lo que significa En esa situación ¿Y ahora te haces una idea? Ni siquiera había pensado Y en algún momento sí podía haber pensado entrar en política Pero simplemente en algún momento Dije, oye, ¿y si me afilio al Partido Socialista? Que estoy tan cerca Y al final lo que pensaba Dije, pues no En algunos casos Porque era un buen momento para el Partido Socialista Y yo nunca entraría en el Partido Socialista Si hubiera sido un buen momento ¿Y porque te habría dificultado como entrenador? No, en ese aspecto no Porque no, serías un afiliado Y seguiría haciendo mi profesión tranquilamente Simplemente sería un carnet No sería para entrar en actividad política Aunque sería una política más activa Lógicamente, como estoy viendo ahora Que son los militantes del Partido Socialista Son muy activos en sus barrios Son muy activos en las asociaciones En las agrupaciones Y son gente que se mueve mucho Y que motiva a mucha gente en el ambiente político ¿Y cómo es la política por dentro? Una vez que te afilias Ahora, por ejemplo Sí, para mí ha sido Primero, tratar de conocer Cómo es el Partido Socialista en Madrid Ha sido muy, muy agradable He visitado absolutamente Todas las agrupaciones del Partido Socialista Las 22 que hay en Madrid Y para mí ha sido una muy buena sensación Conocer a muchísima gente A muchísimos luchadores Muy antiguos De mucha tradición A muchísimas luchadoras Que han luchado por los derechos de la mujer En muchísimos años Y que te cuenten esas experiencias Y que te vean con ilusión Y que me reciban Como me han recibido Porque claro Yo he participado En unas primarias En unas primarias Con otros dos compañeros Del Partido Socialista Con mucho más tradición Y incluso con algún ¿Queda res que mora ahí o no? O con el que se las has ganado Le dices No lo sé Eso no lo puedo valorar No lo puedo valorar Yo sí te digo que Para mí ha sido importante El poder hablar con todos los militantes Que he hablado Y para mí Por supuesto Está siendo de una formación Imprescindible para mí Y sobre todo Porque me transmiten energía Me están transmitiendo Una ilusión especial Y si encima Pues me han votado Porque sacar un 64% Con tres candidatos posibles Entonces entiendo Que ha habido un apoyo Muy 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 importante A mí me dijeron una vez Que tus rivales Están en el otro partido Y tus enemigos En el tuyo Es algo que yo Te tengo que reconocer Pero tu amigo Pedro No he llegado a entender Por qué tenía que debatir yo Con compañeros del partido En las primarias Si se supone Que estamos de acuerdo Claro Se supone que sí Se supone que sí Y entonces en ese sentido Ya te digo Fue quizá el momento Más complicado para mí Cuando tuve que hacer Un debate con ellos Y simplemente pues bueno Dije las cosas que tenía que decir Pero no tenía ganas De responderles De entrar en En una dinámica De debatir realmente con ellos Y porque sinceramente Eso me costó trabajo Me costó trabajo Entender Sí porque seguro Que tengo que debatir Y voy a debatir Con otras opciones políticas Y con otros partidos Porque son unas ideas distintas A las que nosotros podemos plantear Unas propuestas distintas para Madrid Pero en mi propio partido Me constaba Vamos me parecía Extraño ¿Todavía no estás afiliado? No, no me voy a afiliar ¿No te vas a afiliar? De momento no Por supuesto no ¿Por qué? En este momento no En este momento no ¿Por? Lo tengo claro Uy, cuando dices Que lo tienes tan claro ¿Por qué? No, no, no En este momento no ¿Quieres ir de independiente? Eso de ser independiente Es muy relativo Eso te iba a decir Muy relativo Porque claro Pero como lo dices tan claro Yo pensaba Yo pensaba en esa independencia Pensaba en esa independencia Pero entiendo Que puedo tener Una cierta autonomía Yo creo que este No es el momento Para afiliarse Tengo que planteármelo En el momento Que a lo mejor yo deje De hacer una práctica activa En el ayuntamiento Eso podría ser Y por supuesto No quiere decir Que no pueda ser Dentro de un tiempo ¿No? Estaría perfectamente cómodo No hay ninguna duda Pero en este momento Lo que no hago Es ese planteamiento En este momento Quiero desarrollar mi trabajo Sé que la independencia Es relativa La autonomía Puede ser grande Pero no me hago Ese planteamiento De tener que afiliarme O querer afiliarme No me has dicho Cómo lo acogen En tu círculo íntimo En tu casa Tu pareja Tus hijos Tu familia ¿Cómo aceptan eso? Bueno Mis hijas Las dos pequeñas Tienen 16 La mayor tiene 24 La de 24 pues bueno También con un poquito De susto al principio Porque bueno Ya entienden ¿Se lo dices antes? Sí, sí, claro Se lo comento Ella es la posibilidad De hacer este trabajo También es una cuestión ¿No? De un planteamiento ¿Cómo te diría? Oye Voy a intentar Luego no sabía Si lo iba a conseguir Pasar las primarias Ser el candidato Etcétera ¿No? Siempre había Algunas cuestiones previas Que me parece Muy interesante El proceso Ya te digo Pero claro En mi familia En el sentido Siempre apoyo Apoyo por cualquier cosa Que yo haga Y al final Pues tanto mi esposa Como mis hijas Digo Oye Si tú eres feliz Y quieres hacerlo Pues adelante Nosotros te seguimos ¿No? Afortunadamente Siempre he tenido Esa sensación De apoyo En mi casa Pero tu mujer Nos escandalizó un poco Porque la metes en un lío Bueno Te va a tener que acompañar A sitios En un lío La vas a hacer alcaldesa La vas a hacer alcaldesa Si lo eres La vas a hacer alcaldesa Sin quererlo Yo iba a decir A mí ¿Por qué coño Me tienes que hacer Alcaldesa Cuando yo sencillamente Quería seguir Lo que era? Ella me hizo Una mención Porque claro Cuando tú has mencionado También Que en un momento determinado Pues mi actividad Se diluye mucho Hago menos cosas La verdad es que He estado viviendo Muy bien Muy cómodo Y ella me dice Oye ¿Te acuerdas Cuando teníamos Una vida muchísimo Más excitante En todos los sentidos Partidos O juegos O nos estamos jugando algo Y en este momento Pues me lo he vuelto a decir Oye Va a haber una vida Muy excitante también ahora Va a haber una vida Muy complicada también Una gran responsabilidad Pero también Con una gran ilusión Porque quiero saber Si realmente puedo Echar una mano A la ciudad de Madrid A los ciudadanos Y ciudadanas En ese sentido Si podemos mejorar las cosas Vamos a poner Todo en nuestra parte Por hacerlo El servicio público Para mí es muy importante Siempre lo ha sido Creo sinceramente Que hay una desafección Hacia el servidor público Hacia el político Que en muchas ocasiones Se resume en eso De todos los políticos Son iguales Es una frase que no me gusta O todos los partidos Son iguales No son frases que me gustan Creo que el demostrar Que quieres hacer un servicio Para los demás Es muy importante Alguien lo tiene que hacer Y no solamente lo tiene que hacer Sino alguien lo tiene que hacer Y bien Además bien ¿No te asusta Esa mala imagen Que hay de los políticos Que parece que tienes Que ser corrupto Por cojones Es una sensación Que he tratado de combatir Y yo creo que este paso Lo he dado también Porque no No creo que todos los políticos Hay muchísima corrupción Sin ninguna duda Y no todos los partidos Son iguales Tampoco lo tengo claro en esto No todos los partidos Son iguales No pero cuando decimos Mucha corrupción Yo no creo que seamos Un país de corruptos O sea Que hay corrupción Claro que hay corrupción Pero yo no creo que esto sea Tengamos una policía Como la de México Por ejemplo Ni que haya más corrupción Aquí Que pueda haber En Francia O en otros sitios No somos el país Más corrupto de Europa Bueno Hay indicadores Hay indicadores Claro que sí Si me mencionas a Francia Si me mencionas a México No Pero si me mencionas a Francia Pues está Yo creo que están En unas situaciones Donde la corrupción Se vive menos O al menos está Mucho más aislada Mucho más controlada Yo creo que aquí Lo que hay Que somos una prensa Mucho más agresiva en eso Y que no se perdona ni una Es que no se puede perdonar De acuerdo Estamos hablando Del dinero público Estamos hablando Que cada uno Con su dinero privado Haga lo que quiera Pero el dinero público Es sagrado Eso está claro Pero por eso digo Pero que no quiero decir No quiero pensar Que seamos nosotros El país más corrupto Ni mucho menos Me niego a eso No sé exactamente En qué orden Estaríamos ahora Yo creo que no somos Especialmente un mal país En ese sentido Pero sí que estamos Recibiendo unas sensaciones Estamos muy escarmentados Y unas certezas Y unas certezas Que nos tienen que estar escandalizando Y nos ha escandalizado Hay una forma de hacer política Que no se puede consentir Pero lo que sí es necesario También es dignificar esa política Los que quieren realmente trabajar Y no tienen una necesidad De hacerlo Pero por el servicio público Por eso insisto Lo primero que hay que hacer Lo primero que hay que hacer Es poner unos sueldos dignos O sea unos sueldos A los mejores políticos Igual que se los pagan A los mejores médicos Y a los mejores ingenieros Y a los mejores abogados Porque es que parece Que no nos importa Que tú vas a un pintor Y dices No, a este le cojo Porque me va a pintar la casa Fenomenal Que es caro Pero bueno, bueno, bueno Y sin embargo un político Parece que vale cualquiera Y en cuanto le ponen un sueldo Digo, ah, ¿dónde va a ganar este? Pero si es que este Es el que me va a administrar Tiene que haber Una gran responsabilidad Esa gran responsabilidad A veces se traduce En un buen sueldo Que yo siempre he considerado Que se tiene que tener Un buen sueldo Para no preocuparse Además cosas Y dedicarse a su trabajo Lógicamente Y en ese aspecto No hay ninguna duda Pero también hay una responsabilidad Importante hacia el ciudadano O sea, hay que responder No es que hayas conseguido Cuatro años Y ya estás cuatro años ahí Sino, tienes que estar Cuatro años respondiendo Cuatro años escuchando Cuatro años Con una responsabilidad grande Y con una respuesta constante También al ciudadano Eso sí entiendo Que desde fuera de la política Yo lo veía así No es una cuestión De que te voten Y ya tienes un periodo Donde puedes hacer tus cosas A tu manera No, hay que exigir Exigentes con nosotros mismos Exigentes también Tienen que ser los ciudadanos Con nosotros Son las doce y media Estáis conociendo A Pepu Hernández El ex seleccionador Que nos hizo campeones del mundo Que ahora Quiere ser alcalde de Madrid Con el show Por si te quieres quedar Onda cero José Ramón de la Morena Con Pepu Hernández El seleccionador Que nos hizo campeones del mundo Allá en Japón Hace unos años Y nos pidió Que pensáramos en el baloncesto Ahora Dice que no se ha hecho político Pero es el candidato Del Partido Socialista Obrero Español A la Alcaldía de Madrid Y quieres ser alcalde de Madrid Sí Y Me gustaría Y en las cuentas Cada día te va ilusionando más Sí, me está gustando Me está gustando lo que estoy conociendo Me está gustando otra forma de ver Madrid Que es lo que estoy haciendo en este momento ¿Qué has descubierto de Madrid? Cada una de las visitas He descubierto muchos barrios Que no conocía en profundidad Sabía que existían Había estado en ellos Pero no los había visto de esta manera ¿Qué es lo que más has descubierto Que te gustaría arreglar? Que has dicho Creo que hay una tremenda Tremenda desigualdad en Madrid Una tremenda desigualdad Y eso me preocupa ¿Solo en Madrid? Bueno, pero es lo que me atañe Más directamente Lógicamente Creo que hay desigualdad en todo Por ejemplo Bueno, vamos a ver Madrid 21 ciudades Hay 21 ciudades dentro de Madrid Una pequeña de 47.000 Y otras Desigualdad seguramente Será de donde tú ibas No, no De distrito a distrito Desigualdad tremenda De una zona lluvia En Canillejas Entonces hay distritos Que no se parecen en nada Al distrito de al lado Hay distritos que no se parecen En nada al distrito del centro Hay distritos Donde la desigualdad Por paro Por renta Por acceso a la vivienda La desigualdad De las Tenemos una ciudad de Madrid De 1.720.000 mujeres Que tienen una doble desigualdad Porque no reciben el mismo sueldo No reciben las mismas pensiones Tenemos una ciudad también De 240.000 mayores de 80 años ¿Pero todo eso lo puede corregir un alcalde? No Un alcalde no Lo puede corregir una fuerza política Que trabaje sobre esta desigualdad Creo que Madrid será muchísimo mejor Cuando todo Madrid se parezca más Cuando podamos elevar también A esos barrios Que son un poquito más Pobres por así decirlo Tienen más dificultades Donde no ha llegado la fuerza también Madrid tiene una fuerza tremenda Madrid es una ciudad rica Podríamos decir Pero no llega la fuerza Para que se equilibre Realmente que se reequilibre En todos los barrios Y todos los distritos de Madrid Por empezar Sería complicado Hablar de todo esto Pero hay muchas diferencias Algo más tangible Que como alcalde A lo mejor sí puedes hacer Por ejemplo Había una de las cosas Que más me revolvía la tripa Y que me producía más cargo de conciencia Yo cuando salía de la radio A las dos de la mañana A dos y media de la mañana Muchas veces Llegaba a Plaza España Y veía a esa gente Que estaba durmiendo Que estaba durmiendo ahí Había veces que En Madrid se ponía menos tres Menos cuatro Yo los veía en los cartones Una noche decidimos Hacer un programa con ellos Había una inseguridad tremenda Y te encontrabas gente Me encontré un señor Que había tenido Que había tenido una empresa Que había vivido en un chalet Se le había hundido Todo de estas veces Que la vida te voltea totalmente Se había separado Se había quedado solo Le habían abandonado los hijos Había cerrado la empresa Y de repente se encontró Durmiendo allí Y me dijo Con peleas De magrebíes De gente del este Toda ciudad grande Es una ciudad muy complicada ¿Cómo se puede...? En ese sentido Se ha trabajado muy bien En este último mandato Y creo sinceramente Que es una incidencia Muchísimo menor Por supuesto que existen Todavía sin hogar Existen todavía Con gente con... Yo sigo La gente durmiendo allí Pero el problema está En que muchas veces Ese grado de vulnerabilidad Que tienen muchas personas Están a punto No sabemos la cantidad de gente Que posiblemente en Madrid Esté a punto de caer En esa sensación El otro día estuve Repartiendo los desayunos Con el padre Ángel En la calle Al lado de la casa Donde nací En Hortaleza 75 ¿No? Y en uno de los... De las pases que hice Para repartir las magdalenas Y repartir los bollos Eso un señor me preguntó ¿Se presenta usted Al alcalde de Madrid? Y dice Sí señor Así es ¿Eso lo hiciste Porque era candidato? Y se me puso... Sí, es una de las cuestiones Que yo tenía que conocer Pero yo... Ya, pero... No, le reconocí Ya, pero... Pero en esos momentos No te parece como que estás actuando No te parece como si estuvieras actuando Pero yo había estado antes En la iglesia Si es que para mí No representa ningún problema Yo había estado con el padre Ángel ¿Eres católico? No No practico Al padre Ángel le decía Que es la única iglesia Que yo pisaba en Madrid Se lo he dicho varias ocasiones Pero no, en ese sentido En ese sentido Lo que te digo Es que estuve hablando con ese señor Y se me puso a hablar De los problemas del paro De los problemas de su empresa Que había tenido Un señor que estaba recibiendo El desayuno A las 8 de la mañana Te lo digo porque es que Prestarte a eso Muchas veces Dice Me voy a poner a repartir magdalenas Ahora si... No, si me parece bien Que te parezca bien o mal A mí me pareció extraordinario Porque establecí contacto Lo que me parezca a mí Es lo de menos Yo digo lo que te parezca a ti En esos momentos A lo mejor llegas allí Y lo disfrutas Porque yo también he estado Con el padre Ángel Y también he hecho cosas con él Pero no era más que para saber Qué es lo que estaban haciendo Pero alguien te ve y dice Mira este Como ahora se presenta Viene a repartir magdalenas Pero es inevitable Es inevitable Y te van a hacer muchas más de esas Bueno, es posiblemente Pero yo lo disfruto En todo caso Porque voy a visitar Las asociaciones y agrupaciones Y no solamente Las asociaciones de vecinos Y los vecinos plantean Sus problemas En cada uno de los barrios Y hay muchos barrios Que tienen muchos problemas Y además Eso es lo que tienen que hacer Plantearnos problemas Y nosotros trataremos En algún momento De darle respuesta Pero es que no se puede Conocer la ciudad Si no haces ese tipo de visitas En todos Absolutamente todos los sectores Con los empresarios O con los sindicatos O con cualquier otra opción Que vayamos a ver Y voy a tratar De conocer mucho mejor Madrid Porque creo que es Una de las mismas responsabilidades Conocer mejor Madrid Para tratar de darle La mejor solución En conjunto No solamente A un grupo de personas Tenemos que trabajar Por Madrid Entero Y al mismo tiempo Y no en distintas velocidades Para todos Y no te dan miedo Los navajazos de la política Que fue anunciarte Y ya dijeron Que habías tenido Una sociedad Para no sé qué Y tal Sí, pero cuando entras En política Sabes que tienes que ser transparente Que tienes que abrirte Realmente Otra cosa es Una exposición absoluta Ya, pero yo no pensaba Y sigo pensando Que no me puede salpicar el barro Yo siempre he actuado Con unas reglas También sobre la ética Y sobre la realidad absoluta Te obliga a defenderte Y a tener que explicar Y tal Bueno, pero ya ves La defensa fue muy rápida Si hubo defensa Yo pensé Que tampoco tenía que defenderme Sobre esas cuestiones Porque enseguida De lo que se vertieron Fueron falsedades En muchos casos Y dices Bueno, ¿para qué voy a estar Discutiendo sobre esta cuestión? Si encima Lo primero que se hace Es verter En un momento determinado Unas noticias Falsas, por así decirlo O exageradas En algunos casos Te llegó a llamar El presidente Decirme en un momento No, no No te pregunto Nadie Te exigieron Pero en tu propio partido Seguramente sí que te buscarían La fe moral, ¿no? Lógicamente En el propio partido no Pero lógicamente Cuando entras en política Tiene que haber unos códigos también No puede ser sorprendente Se sabe Si más o menos Alguien Tiene algún problema No Yo siempre he pensado Que no he tenido nunca Ningún problema En ese aspecto Y bueno Lógicamente Me he planteado Siempre Porque ya te digo Que mi forma de ver las cosas Me exige también Actuar de una forma ética Por supuesto Si voy a dar el paso Sé que tengo que estar Absolutamente limpio Porque la transparencia Me parece Una cuestión Impepinable Inmediatamente Transparencia Porque vas a estar relacionado Con el dinero público Y eso es muy importante Es una gran responsabilidad ¿Y crees que vas a depender Mucho Las elecciones tuyas Del mes de mayo De lo que haga Tu partido El 28 de abril? Lógicamente La fuerza del Partido Socialista Es importante Y lo que Creo que en este momento Y además Casi me alegro más Estar en la actividad política Por lo que puedo apoyar Porque creo también Que es un momento Muy importante Para definir Qué país queremos Qué comunidad queremos Y qué Madrid queremos Pero sobre todo También qué país queremos Con respecto a Europa Nos estamos jugando Una etapa Una época Muy 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 importante Creo que se van a decidir Muchas cosas Y tenemos que saber Exactamente cómo queremos ser Otras cosas que Posiblemente En algún momento De la historia reciente De España No nos hemos planteado No nos lo hemos planteado Y creo sinceramente Que este es un momento Muy importante ¿Y ahora cómo Funcionas? Por ejemplo Vienes a la radio esta noche Y quién te acompaña Quién te lo monta Quién te dice Conmigo no tenía ningún problema Porque ya sabes Conoces la ganadería Pero Y conoces al equipo Pero Cuando vas a alguna televisión O algún periódico O algo Te asesoran Te lleva a alguien Te acompaña Siempre hay un apoyo Lógicamente También para saber Te tienen que autorizar Para venir Cuándo y cómo Hacemos las entrevistas La forma de hacer la agenda ¿Eso cómo se hace? ¿Cuándo más interesa? No, no Lo buscamos por interés Sabemos que tenemos que atender a todos O sea En ese aspecto No somos completamente transparentes Sabemos que vamos a atender a todos Lo que sí es cierto Es que yo tengo mis límites Lógicamente Entonces no puedo estar Absolutamente en todos los sitios Estamos haciendo una Una Pero te recomiendan Una agenda completa Y tal Te recomiendan vetar Decir No, este no Que este Vetamos En el Partido Socialista No veta Ni yo No vetamos a nada Ni a nadie Bueno, no sé Sabemos que A mí me gustaría Que Pedro Sánchez Viniera una mañana Díslo tú Con Alcina Me gustaría Escuchar una entrevista Alcina con Pedro Sánchez Y no ha venido Me imagino que eso No es vetar exactamente Simplemente lo que pasa Es que hay una agenda Es una agenda muy complicada Son muchas cosas Las que hay que hacer Y hay momentos oportunos Para todo Yo cuando le veo En otros sitios Y no viene Onda Cero Digo pues sí Está vetada Onda Cero No lo sé Eso no lo sé Pero tú que tienes amistad Yo estoy trabajando Lógicamente Y voy con todo el mundo Donde me piden Y así es cierto Pero cuando le veas Tú que tienes amistad Con él le dices En Onda Cero Quedarías muy bien Porque Alcina Tería una buena entrevista Y quedarías bien Yo Sería estupendo Y sabes que yo a ti No te voy a engañar No, yo No tengo problemas Por hacer el comentario Por lo menos Díselo, díselo Oye Y con Carmena ¿Qué tal? Bien ¿Has hablado con ella? Sí, sí He hablado en un par de ocasiones ¿Sólo dos? Bueno Algunos mensajes Alguna llamada telefónica Y tal Y sí, sí ¿Y con Íñigo Rejón? Le he saludado en una ocasión Sí Con el motivo del Vamos Del aniversario del 11M ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bien Saludos simplemente Simplemente No hemos llegado a hablar ¿No has llegado a hablar? ¿Y a Pablo Iglesias le conoces? Sí ¿Has hablado con él? Sí Estuve en una entrevista En su televisión Ah Con él Llegó a la tuerca Sí, sí, sí Hablamos de baloncesto Sí Y quedamos después de la entrevista Oye, a ver si hablamos de política Y hasta entonces No hemos vuelto a hablar Y te van saliendo las cuentas Vas pensando y vas viendo Pues esto así Por lo que dicen Porque tal Mira Si yo saco esto Pactaría con este ¿Lo tienes ya más o menos claro? Yo no estoy en esas cuentas Estoy en percibir las sensaciones Estoy recibiendo muy buenas sensaciones Esto ya sé que lo dicen muchos políticos Recibo sensaciones estupendas en la calle Es que yo lo estoy viviendo Lo estoy viviendo porque me están Se está acercando la gente Y me dice cosas Y ya por supuesto Por un tema de por el baloncesto Pero también relacionado En un momento determinado Dice ¿Cómo te has metido en esto? Bien Pero percibo una muy buena sensación Percibo la buena sensación También en toda la gente Como te he comentado Del Partido Socialista Percibo una buena sensación A partir de ahí No sé de cuentas No sé cómo están las encuestas Y si las hay simplemente Y creo que no estamos en ese momento Para mí lo importante Es que tratemos de comunicar Lo que queremos hacer Que tratemos de convencer Y también en el baloncesto Me pasaba lo mismo Solamente el vencer Es una consecuencia De haber trabajado bien De haberte preparado De haber convencido antes Yo creo que vamos a tener éxito Creo En la política El éxito es siempre relativo Pero creo que vamos a tener éxito Porque creo que estamos comunicando Y estamos llegando a la gente Y nos estamos dando cuenta De que estamos preocupados Por lo que está pasando en Madrid Y que creo Que los ciudadanos y ciudadanas Están percibiendo Que tenemos un interés Por echar una mano Por ayudar Por mejorar Madrid En todos los sentidos ¿Y si eres alcalde Intentarías buscar otra vez Los Juegos Olímpicos Para Madrid? Complicado es Complicado es No, no Te lo digo con claridad No he llegado a pensar en eso Creo que Madrid se los merece Pero creo que Madrid también Se merece cambiar Mejorar Para poder aspirar Mucho más y mejor A los Juegos Olímpicos Lo digo sinceramente Creo que hay algunas cuestiones Que es necesario mejorar Sentirnos todos mucho mejor Sentirnos todos mucho más orgullosos Y después por supuesto Ir para los Juegos Olímpicos Lo digo que se han creado Unas infraestructuras Que seguramente Seremos la deuda Más deudora De todo lo que quieras Pero que ahí están Las infraestructuras Eso nos vendrá bien Debemos mucho dinero Nos ha costado mucho dinero A los madrileños Nos ha costado mucho Mucho dinero Mucho más de lo que pensamos Los que pagamos el impuesto aquí Lo sabemos perfectamente Y sobre todo Deudas que todavía Está costando mucho tiempo Para pagarla Tenemos que equilibrar Esas sensaciones Tenemos que equilibrar Esas situaciones Yo creo que de desventaja En la que partimos Con respecto a otras ciudades De España Y por supuesto Muchas ciudades europeas Y tenemos que tratar De ponernos al máximo nivel Pero máximo nivel Para que todos Nos sintamos mucho mejor Mucho más orgullosos De una ciudad muy potente De una ciudad Con mucha fuerza Pero que precisamente Yo creo que no llega a todos Es que somos muchos habitantes Como te he dicho antes 21 ciudades Y no somos iguales Entre ciudades de Madrid Hay ciudades que tienen 248.000 habitantes Como Granada y La Coruña Y Granada y La Coruña Tienen muchísimos más recursos Que tiene ese distrito de Madrid Una cuestión imprescindible Es descentralizar Para que llegue la fuerza a todos Para que realmente Los barrios sirvan Y tengan más empleo Más cultura Más opciones Más instalaciones deportivas Que hay barrios que no lo tienen Me la estás clavando bien No, pero no Me la estás clavando bien No, no, pero es verdad Que sí, que llevas razón Pero que ahora me la estás clavando Creo que vamos a ser una ciudad Me estás metiendo en el mítin Y te vas a escapar tú Te voy a soltar en el mítin Pero es que creo en ello Creo en ello Y yo creo en ti, Pepo Madrid más arriba Más fuerte Todos iguales Y entonces veremos Cómo es una ciudad Realmente donde Que puede aspirar Absolutamente a todo Sin ninguna duda Aspirar a todo No, pero si te creo Pero lo que quiero que sepas Que me estoy dando cuenta Que me la estás clavando No es mi intención Te lo juro No es mi intención Simplemente que creía Que estábamos hablando en ese sentido Que sí, que no Y que estábamos hablando de política Claro, claro Pero te quería preguntar Por ejemplo El nuevo Bernabéu ¿Te parece bien? La infraestructura nueva Que se hace en el Bernabéu Porque los seguidores de Madrid Están diciendo Y si Pepo es alcalde A lo mejor dice Pues eso yo no lo voy a consentir No, el otro día estuve en la presentación Me pareció un edificio singular Me pareció un edificio singular En un club singular Que tiene una proyección De Madrid extraordinaria Hacia el exterior Extraordinaria No solamente hacia Madrid En la que tenemos que sentirnos orgullosos De un club poco Madrid O como otros clubes que hay en Madrid Pero Ese edificio Yo creo que va a ser una singularidad Más en Madrid Ya sabíamos que el Bernabéu Es el edificio posiblemente más visitado Esa te la ha preparado Ferreras Es doctor P No, no, no Es que no, lo vi el otro día Lo vi el otro día Donde había una Creo que era una aplicación Bueno, simplemente por las fotos Que se sacaban Y que se colgaban En algunas redes Una gran cantidad Era tremenda La del Bernabéu Creo que va a ser un edificio singular Que va a ser importante Porque también es cierto Que Madrid Trasciende a Madrid mismo Y llega al extranjero Y llega de una forma Internacionalmente Es una potencia Y que la Champions Este año Que se va a ver En el Wanda Metropolitano Por supuesto Sin ninguna duda Y con Vallecas ¿Qué vamos a hacer? Con ese campo que tenemos ahí ¿Se te ha ocurrido algo? Mira Ayer estuve en el campo de Vallecas Había estado A los 11 años Creo que me había llevado mi padre Y tengo que reconocer Que no he vuelto a Vallecas Al estadio del Rayo Hasta ayer Hasta ayer Al Rayo Te puedo decir Que la gente estaba contenta Porque El Rayo ganó 2-0 Que eso no es muy habitual Y te han dicho Vente para acá Pepu Vente para acá Hubo algún comentario En ese sentido Pero nada más La verdad es que disfruté De una afición extraordinaria De un ambiente Tremendo Y de un campo Que creo que debe ser mejorado Porque No debería estar En esas condiciones Pepu ¿Es verdad que Jugabas al golf? He jugado He jugado Últimamente Nada No porque Esté con otra actividad Sino porque Tuve un problema en el hombro Y entonces no salía A mí me han dicho Que eres bueno Y el que juega Pepu Bueno no Handicap No 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 he tenido Ni handicap No me ha preocupado Te lo juro que Esas cosas Me han dicho Que jugar bien al golf No no es cierto He jugado algunas veces Con algunos amigos Solamente salía Con determinados amigos Porque me facilitaban En alguna ocasión Es cierto Es que parece Que lo está diciendo Jugar al golf Es de ricos Y eso a mí Parece como que Me es un poco Rasposo Jugar al golf No Jugar al golf No es de ricos Jugar al golf Hay que tener tiempo Eso es otra cosa Y si los ricos Tienen tiempo Es otra cuestión Yo por supuesto Que he tenido tiempo Yo he tenido tiempo Fíjate Muchas veces Simplemente por practicar Lo que se ha intentado Es mejorar un poquito Y tal Y practicaba Y daba golpes En Riva de Sella Lo hacía O al campo Aquí he venido Algunas veces A mí me gusta muchísimo Pero soy malísimo Y para hacer zanjas Las hago solo Creo que no soy nada bueno Sinceramente Creo que no soy nada bueno He disfrutado de algunos partidos Y que algún partido Pues me ha salido bien Vamos partidos No competía Porque ya te digo Que no llevaba casi ni No sé cuál es mi handicap A lo mejor mi handicap Es 28 No lo sé Pero No sé Tú a lo mejor Serás un 5 Como los ricos que juegan bien ¿No? Serás un 5 No seas cachondo Yo tengo un 31 Irreconocible Yo tengo un 31 Y no soy emboscado Algún amigo me dijo Que alguna vez Que podría tener un 28 Pero nada más Pero no lo he calculado nunca Ni lo he apuntado Eso de 28 te ha quedado muy bien Pero tú no tienes un 28 Me juego lo que quieras Que Tú eres más del Atleti ¿No? De pequeño En Canellejas Éramos del Atleti Pero tu padre No era socio del Madrid Sí, ahora te cuento ¿Y le saliste descarriado? Ahora te cuento No, tampoco Tampoco Lo que pasa es que es cierto Que mi padre decidió Que me hizo Vamos, decidió no Decidió por mí Me hizo socio del Madrid A los 10 años Estuvo pagándolo Hasta yo creo que Hasta que cumplí 48 Una cosa así Una barbaridad Yo por supuesto Yo decía Pero papá Si estás fastidado de dinero ¿Por qué me estás pagando todavía El carnet de socio? Dice Tú déjame a mí Tú déjame a mí Es lo único que me decía Déjame a mí No me vengas rollos Y dice Es que no voy Es cierto que sí fui al Bernabéu Porque iba con unos cuantos amigos De la Prospe Que vivían allí Y entonces Nos acercaban No, justo en el pasillo Ese que estaba un vallado Donde salían los jugadores Pues ahí nos metíamos todos de pie Claro Porque era esa zona de pie Pero esa tribuna Ese lateral estaba cubierto Bueno, justo que salían Donde salían los jugadores Había una vallita Una cosa así y tal Y ahí justo nos colocábamos Y bueno Entrábamos unos cuantos amigos A ver el partido El grito recurrente Era fuera Muñoz Fuera Muñoz Fuera Muñoz En aquel momento Sí, era la última época Pepo Que me alegro De haber vuelto a saber de ti Ahora Desde la política Yo espero que tenga mucha suerte Encantado de estar contigo Me alegro mucho Muchísimas gracias A ti Gracias